¿Qué es el Dr. Nicolás González? Gracias por la invitación y a Carlos Reolón por todo el aporte técnico. Va a estar con nosotros hoy el profesor Yutaka Saito, que todos conocen, del Hospital Nacional del Cáncer de Tokio, el Dr. Shunsuke Yamamoto, que es un consultor de gastroenterología y endoscopía en Osaka, y él ha estado trabajando tres años en Estocolmo, así que conoce la realidad occidental, por lo menos de esa parte del mundo y también bastante de Europa, y la de Japón, donde él ha trabajado hasta entonces. El Dr. Andrés Sánchez-Yahue, que conocerán también bien y hace poco participó en otro webinar de la SIED, él es jefe de digestivo del Hospital Vitas de Marbella y es el director de endoscopía de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Y aparte tenemos muchos amigos y muchos muy experimentados endoscopistas que veo participando, así que deseando aprender de la experiencia de todos ustedes, que por desgracia no es la más agradable para juntarse en un webinar, pero es lo que tenemos y estamos aquí para entre todos aprender. Quería compartir un momentito la pantalla, y esto es en el botón verde, que ahora no me aparece aquí. Carlos, ¿se puede compartir la pantalla mía? Bueno, simplemente quería mostrarles... Ahí está habilitado, Adolfo. Vale, es la página del CDC donde aparecen los casos registrados, las muertes y el mapa mundial, y la verdad es que hay mucho debate y lo hablaremos ahora de cómo esto nos ha podido venir si estuviéramos preparados la mayoría, pero yo creo que nadie lo esperaba porque si no, no estaríamos ahora hablando de estas cosas de aquí, hubiéramos estado preparados. Los colegas de Oriente han tenido experiencias previas con otros virus y estaban más preparados probablemente, y quizá también por eso les ha ido mejor hasta ahora. Bueno, tenemos participantes que van a hablar en inglés y otros en español, así que como en Japón ahora son las 11 de la noche. Vamos a empezar con los colegas japoneses. Sorry, profesor Saito y doctor Yamamoto. Can you talk to us? I just was introducing the webinar seminar, just saying how, unfortunately, how important, how relevant this has been to endoscopies, and we want to ask you a few questions, and our colleagues in Latin America will also be interested in how you are doing, and so I will translate to them your answers, even if most of them, I'm sure they speak in English. Y lo que, Nicolás, quizá, para hacerlo más ágil a partir de ahora, como se puede, hay un chat, y Nicolás y los demás amigos, como hay un chat, pueden mandar ahí sus preguntas, y entonces las distribuimos a los expertos o a los otros colegas que están ahí, que también son expertos. De acuerdo, así que, Dr. Saito, Dr. Yamamoto, can we open the microphone to Professor Saito Carlos, please? So, Professor Saito. Hi, I'm Itaka Saito from National Cancer Center, Tokyo. Can you hear me? Yes, perfectly. I can, and can all of you, I'm sure, as well. So, thank you for coming. I know you were in an important meeting, maybe related to the COVID as well, I don't know, and endoscopy, but thank you for being here. We were saying that the experience in Japan has been so far better than in our Western countries, but first of all, I would like to know our activity here. I'm wearing a tie because I haven't done endoscopy almost for the last two weeks, and because we're only doing emergency endoscopy, so I wanted to know what's the situation now in your hospital. It's a big cancer center. Are you doing regular endoscopy? Yeah, so unfortunately, so the number of patients of the COVID-19 is now gradually increasing in Japan, especially in Tokyo. And very unfortunately, so at our National Cancer Center, Tokyo, the two days ago, the two staff, the nursing staff proved to be positive for the COVID-19. And today, two additional nursing staff and two doctors, a total of six staff proved to be the positive for coronavirus. So now that we stopped the old surgery cases, because the one doctor is from the breast surgery division, and we stopped all outpatient clinic for the new patient. But still, today and yesterday, we are doing a little bit reduced number of endoscopy and also the therapeutic procedures. But now we try to postpone the non-emergency endoscopy procedures to one day or two days, weeks later, because some of the staff proved to be positive for the COVID-19. And very unfortunately, today's our news reported the one patient also be positive for COVID-19. The problem is the most of patients are the cancer patients at our hospital. So that's the really problem. They are not a good health. So talking about that, Dr. Saito, one of the recommendations here, not only in the UK, but in other Western countries, has been to stop all non-emergency endoscopies. In some of the recommendations, even the cancer patients are included. In others, oncological patients, without saying very clearly if it's palliative treatment or resection treatment, do accept them. So in the debate is how big, what will have a bigger impact on patients? Having them exposed to the risk of infection, if they come and we infect them or they infect us? Or will the risk be greater if the procedures are delayed for, let's say, we don't know, two, three months for the lesions evolving and maybe the outcomes changing? It's been a big debate here in the UK. Yes. So in Japan, previously, Dr. Yamamoto already sent you the JGS recommendation. So our JGS recommendation also followed the ASG published recommendation or maybe European recommendation. But until several weeks ago, the number of patients is not so many in Japan. But the recent several days, the increasing number of COVID-19 patients. So maybe we should think very seriously about how do the endoscopy only, maybe we should focus on the emergency endoscopy maybe in, within several weeks. Okay. Because initially in Japan, the situation seemed quite well controlled and they seem to have to have reached their plateau. And that's, that's a good learning for other countries because we are just waiting and find the peak and pray once we find the peak, the measures, the social isolation will be a bit less tight. And then at that point, we may have a second peak of the disease, which may seem something similar to what's happening there. But, okay, will you bear with us, Dr. Saito? And I would like to introduce Dr. Yamamoto as well, who will tell us about the Japanese guidelines. Dr. Saito Yamamoto, I'm very happy to see you again. Dr. Yamamoto, you work in a big general hospital in Osaka, which is different from Dr. Saito, who works in a big cancer center. You know, the, the situation in Europe also about our work, how we deliver our endoscopy work in Europe and in Japan and different cultural and social practices. So what's your activity now? Like in your hospital, are you doing only emergency or also cancer patients, urgent cases? So far, I'm from Osaka, I'm not from Tokyo. So the situation is a little bit different between these two cities. Basically, Tokyo has been affected much more than we do in Osaka. Can you hear me? Perfectly. Yes. So, so, so until now, we, we've been doing okay. So we've not reduced any patients, uh, yet. So we do almost as usual, but today, just, just today we had a meeting and we talked about that. We, 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 we might need to, uh, reduce, uh, the patients, uh, as you said. So we need to reduce those, uh, patients with, uh, for example, for screening or, uh, cancer or, or the patient with some scheduled, uh, just checkup after some, um, put back to me or something like that. And, uh, a while ago, and these patients should be postponed, uh, from now on, but not yet in Osaka. Okay. And are any of your colleagues or nursing staff, uh, affected by the COVID? No, no, no. It's not a big problem in Japan, apart from what Dr. Saito said about the nurses, but until now, it, no, not many, many professionals, uh, infected. Okay. Okay. So, Dr. Yamamoto, you were going to tell us about, please, the Japanese, uh, recommendations. Okay. Endoscopy in the COVID-19. Yeah. Um, I, I don't think it's, uh, so much different from the one from ESG, uh, consists of, uh, three parts. And so the first part is they say that those patients with, uh, uh, the temperature, uh, over, uh, 37.5 or having, uh, common cold like symptoms or, uh, close contact. Uh, those who had close contact with the COVID patients or, uh, the patients having strong fatigue or dyspnea. These, uh, patients, uh, should be postponed, uh, uh, the non, non urgent, uh, endoscopic examinations. And the second part is, uh, so we need to, uh, follow the thorough implementation of, uh, standard precaution as, uh, wearing masks and together with the goggles and gloves and long sleeve, uh, gowns. And we need to, um, you know, in, in, in every patient, so we need to change, uh, all these equipments, uh, uh, the patient by patient. And then the last and the third part is, uh, about the medical stuff. So, so if, uh, one of us, uh, having the, the suspicious, uh, suspicious, uh, symptoms, then, then they need to have a rest. They need to leave the, uh, working place. Uh, so these are the, um, uh, suggestions from, from the JGES. Okay. So when they could ask is, uh, cause in, in most of the countries, there's a shortage of, uh, supplies with, uh, masks, gowns, uh, how is it in Japan? Uh, we all have the idea that you have, uh, plenty of everything, but. No, 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 we, it's, uh, we are in a huge, uh, shortage of the, all of them. So, uh, I guess it's the same in, uh, but I don't know, uh, how do you do, uh, professor Saito? Dr. Saito, yeah, uh, can you talk now? Uh, we can't hear you, Dr. Saito. Can we open? So I, uh, question to, Professor Saito is, uh, about, we're speaking about, uh, supplies for PPE, for protective equipment, that worldwide there's a shortage, and, uh, if it's the same in Japan, because then we have to have imaginative, uh, ideas so that we can use the resources in the best way possible. Yeah, it's the same situation even at National Cancer Center. The mask, uh, for the, uh, endoscopy staff also one or two, uh, per day. So, well, we should, uh, also, uh, reduce the total number of endoscopy from now. Uh, so, and 95, uh, masks. The mask is also not available. Maybe only for the bronch, 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 bronchist. Yes. Thank you. So, uh, yeah, this is because when we see the guidelines, uh, some of them are a bit more realistic, and all of them try to provide the best protection for the patients and the endoscopists and the team, of course. But, uh, the thing is that we have to be realistic because we were not ready for this and there's not enough supply. So, if, if, when, uh, this is a difficult, uh, problem to solve, but when we create guidelines, which can be local, of course, in your own hospital, I think it's a, and it's as it happens in, in the UK, you have to, to produce the guidelines, considering the risk, the exposure, the number of cases you will have, the number of staff you will have, how long this is going to take, the supply you have, and the supply that's going to come. And after that, ideally, I mean, it would be ideal to say what is best and then just write it in a paper. But you may know that it's not going to be possible. And the problem is that if, uh, we expect to have something and we are not giving that something, those masks, then the, it may, may have a big impact in the, even in the morale of the, of the staff of the hospital. So, it's, it's, it's an important point that I would like to ask some of the other, uh, colleagues, like, uh, Dr. Royan, for instance, uh, very expert, uh, Chilean endoscopist. Dr. Royan, I saw you from there. Can, can you please tell us what, what you, your ideas and what the situation in, in Chile about the PPE? Carlos can, you find Dr. Royan and... Oh. Antonio. Antonio, buena. Yes. Hello. Hello to all everybody. Sí. Estamos, eh, discutiendo sobre los PP. Yes, I understand. Yes. What do you think about the PPE? Es el mismo, el mismo problema que tenemos. Sería ideal para tener todo el equipo que necesitamos para todos, pero obviamente no es el caso en Chile, incluso en nuestra práctica práctica, es más claro para el hospital de la publicidad. Así que tenemos que elegir, y creo que no hay una respuesta clara porque de las dificultades. Todos están muy preocupados y, por supuesto, los médicos y los médicos son obviamente preocupados. Creo que tenemos que preparar los pacientes que realmente necesitan el procedimiento en la mejor condición que podemos. Porque en el final tienes que tratarte los pacientes, así que los que realmente necesitan, tienes que estar ahí para ellos, de acuerdo. Gracias, Dr. Royano. Gracias, Dr. Royano. So, Dr. Saito, Dr. Yamatos, ¿hay algo más que te gustaría decirnos de la experiencia de la experiencia o algún consejo de cómo podemos hacerlo mejor? Porque tú sabes, bueno, el mundo de la endoscopía. Bueno, de mí, de mí, of course, we had the COVID-19 infection for the staff. So, we asked Dr. Nishimura. So, he is now working at the Sloan-Kettering Cancer Center in New York. There are lots of huge number of patients. He said they also reduce the total number of endoscopies. They only focus on the emergency endoscopies, but still they are doing the ESD by selecting number of doctors and nursing staffs. And he said that all patients should receive the PCR before receiving the endoscopy. So, maybe how about this situation in the Latin America or European countries? Because still, we should reduce the total number of endoscopies or non-emergency endoscopies. However, so, if the emergency patients come to the hospital, we have to do endoscopy. But it's really important to protect not only patients, but ourselves, endoscopy staffs. So, how do you test PCR for every patient for emergency endoscopy? Okay. No, unfortunately, and I will speak in Spanish to my colleagues now, but not yet. If the patient who has the symptoms is sent home and the patient who is in the hospital gets tested, we don't test everyone before endoscopy, just screen the symptoms. And if they have the symptoms, they are not done unless they have to have an emergency endoscopy. And so, todos los colegas, disculpen que hemos estendido un poquito en inglés. Hemos revisado las guías que son similares a las propuestas por las otras sociedades. Hay debates sobre la necesidad de hacer no solo endoscopia emergente, sino también pacientes que tienen cáncer o situaciones en las que el no actuar puede cambiar el pronóstico o el resultado final. El doctor Saito ha comentado que una de las preocupaciones que tiene es que vuelve a haber ahora otra aparentemente, pico por lo menos un reservorio en Tokio y han tenido varios compañeros que ahora se han infectado que hasta ahora no habían tenido. El doctor Yamamoto ha comentado que en Osaka donde hay mucha menos incidencia del COVID no hay compañeros infectados en muchos otros países. Sí, en España el 12% de los infectados son personal sanitario, lo cual probablemente depende de a quién se hagan los test y también del grado de protección y han escuchado al doctor que nos ha comentado también que hay poca disponibilidad de equipos de protección en todos los sitios aunque las guías nos dictan que es lo más recomendable no siempre puede aplicarse el doctor Sánchez Yagüen nos va a hablar justo sobre esto sobre la protección no sé si tiene alguna pregunta para los doctores Yamamoto y Saito que les traslademos y y si no yo creo que vamos a doctor Saito y Yamamoto ¿podrías estar con nosotros por un tiempo o vas a dormir ahora? ¿podrías? porque doctor Sánchez yao va a hacer su presentación sobre la protección de equipos y cómo lo que lo que pero se puede wake up early tomorrow no sé sobre eso si no hay preguntas para el profesor Saito creo que estamos agradeciendo que has pasado tu tiempo con nosotros en Tokio ok y y estén seguro y y y hay hay una pregunta y lo que lo que para mantener la moral de tu equipo altamente ahora porque se siente o se siente ahora se siente no se siente mal y estres ¿qué la moral de tu equipo ? sé que los japoneses son muy bravado y muy pero sí es muy importante y aún difícil, pero quizás muchos japoneses... ... ... ... ... ... ... ... para ayudar a todos, pero es una nacional de japonés, así que deberíamos seguir trabajando muy bien y también para que todos estén muy bien, pero también es la misma situación para tu compañeros. Ok, muchas gracias, profesor Saito. En cuanto a tu equipo y tu familia, nos vemos pronto. Gracias. Hopefully soon. Ok. Oya Sumina Sai. Thank you, Dani. Thank you. Thank you. And Dr. Yamamoto. Yamamoto, thank you. Anything else you would like to add for us? We are going to introduce Dr. Sanchez Yahweh. You are going to work early tomorrow as well, I guess. Yes. Ok. So, thank you very much for having with us today with our colleagues from Latin America. And see you soon, stay safe, and all the best to you and your team. Ok. And hope to see you soon as well. Ok. It's my great pleasure this time. Thank you very much. Goodbye, my friend. Bye. Goodbye. Goodbye. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Well, we have resumed. The last thing that I have asked to Dr. Saito is a topic that is a topic that I'm worried about and I'm starting to talk a bit now. It is, and I asked to ask the Dr. Repichy the other day in a webinar, is how to maintain the moral of the troops, because if we say that this is a war, the moral of the equipment is high, because one of the factors that you have to consider is that it depends also where one works, the middle, but especially if it is a hospital, a grand hospital general, as it can happen here in England or in the United States, many of the endoscopists, and the endoscopists, or the endoscopists, or the endoscopists, or the endoscopists, they go to the plant to treat patients, which many of them are infected by COVID. And this, of course, can generate anxiety because one will go to a city where he is out of his area of comfort and, above, there is some risk of infecting, like everyone. So, it is important to have strategies to maintain a team united, with strength, identifying those who will not be able to continue with force and perhaps make another type of work different. The Dr. Repichy told me that he had bought a good cafeteria and put it in his office room, in his office room, and I followed his advice and I also did it. And, well, at least all a little bit of positivity. Let's move on to the Dr. Sánchez Yawel, which I introduced before. He is the director of endoscopists of the Society of Patology Digestive and he will talk about aspects practical, sense of common and chuping in the endoscopists in the endoscopists with COVID. Andres, please, thank you for being there. Thank you very much. 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 I'm going to do a little bit more with the diapositiva, to see if I can put it on. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. De nuevo, quien tienda preguntas durante la presentación para el doctor Sánchez Yagüe, las envíe, por favor, y las manejamos. Gracias. Gracias, Andrés. Vale, pues vamos a ver. Bueno, hay una parte de esto que ya se ha hablado. Básicamente, yo voy a ir a una parte. Bueno, evidentemente, todo lo que queremos todo es estar protegido nosotros y proteger a nuestros pacientes mientras las unidades de endoscopio funcionan lo más normalmente posible. Y esto hace que haya muchos escenarios distintos. ¿Se ha cortado? Yo he resumido de esta forma los niveles en los que podemos actuar dentro de un servicio de endoscopia. Por un lado, la agenda, con la parte de la indicación de las pruebas que ya hemos comentado, el circuito, cómo se evalúa ese paciente. Es la sala de endoscopia, la organización del equipo de trabajo y la seguridad, tanto del personal con los equipos de protección personal, como en la sala y la limpieza de los equipos y de la sala. Entonces, hay que ver unión, que ya hemos comentado lo de las pruebas urgentes, las que no son urgentes pero son no demorables, y la temorable. Y después, el contexto funcional. Y eso es muy importante porque hay sitios donde el COVID-19 tiene un... La parte más importante para nosotros es que la cirugía oncológica y la oncología se mantenga. Porque si los cirujanos siguen operando, van a necesitar pruebas y van a necesitar diagnósticos previos, incluso tratamientos para algunas de sus complicaciones. Sin embargo, si no se han pasado el hospital y se anulan todas esas cirugías. Por lo tanto, algunas pruebas endoscópicas que eran no demorables, pues pasan a ser demorables. Porque si no te los van a operar, ¿para qué quieres? Entonces, dentro de las pruebas, las urgentes, todas las sabéis. La hemorragia digestiva, obstrucciones, tanto por cuerpo extraño como de tipo tumoral en la que hay que poner una prótesis, perforaciones, fugas, son pacientes que si no le hace algo o lo hace... ...infectada, apoyo nutricional urgente en pacientes que requieran de forma urgente una alimentación. Eso lo considera urgente y lo tienes que hacer. El no demorable dentro del primer escenario serían aquellos pacientes que tienen una alta sospecha... ...si tú tienes al cirujano que sigue operando, sigues haciendo pruebas de diagnóstico. La enfermedad inflamatoria es un tipo muy característico porque son pacientes que se benefician mucho de ponerle un tratamiento, tanto de inicio como... ...mientras se puede. Y estos temas del programa de esclerosis de varice y programas de dilatación que se tocan ya en algunas de las guías, hay que tener que ver en qué momento está ese paciente. Nosotros tenemos pacientes que si no lo dilatas cada dos semanas se cierran completamente. Pero tienes que considerarlo dentro de este espacio no demorable, pero revisable caso a caso. Y después están todas las demorables que todos conocéis, de cribado, que no se deben hacer. Y lo vamos a ver. Se ha hablado mucho de esto que está publicado sobre el checklist. Hacer un checklist telefónico, previo a la cita, después se le vuelve a repetir el mismo día, preguntándole por una historia en los 15 días previos de... Muy bien, cuando empezó el problema y estaba circunscrito Italia a China, España ya es lugar de alto riesgo, por ejemplo. Entonces, muchas de estas cosas, como veréis luego, es que yo no las puedo aplicar. Para mí, cualquier paciente que llega automáticamente dice, ¿está en zona de alto riesgo? Sí, vive en España. Evidentemente, esto ya es zona de alto riesgo. Algunos de estos no son prácticos, estos checklist, aunque sean los que están publicados hasta ahora. En nuestro caso, casi todos serían alto riesgo. De todas formas, ahora veremos cómo estamos haciendo en la realidad. Lo siguiente que hacemos, tenemos muy... Andrés, perdón. Más que sea un acompañante, mantener mucha separación, tanto física como en la agenda, que los pacientes estén muy espaciados en el tiempo para que no coincidan. A la hora de pasar a endoscopia... Se hace esa evaluación, que ya os digo que no es aplicable hoy en día aquí en España, previa al acompañante en caso de que tenga que pasar también, y se intenta, si la hay, colocar mascarilla, guantes menos, pero mascarilla, a ser posible. Pero el problema es que no hay para el... Una de las cosas que se ha planteado y que nosotros no estamos haciendo, pero otros centros sí que lo están haciendo, en muchos casos por obligación, es crear equipos de trabajo retenes, de forma que se haga un clúster de un equipo... Se corta un poco, Andrés, no se contagia a los demás. Entonces, se ha propuesto que en cada sala solo haya el personal esencial, que cualquier persona que tenga síntomas, eso lo están haciendo ya, comunicarlo y a todos los contactos... Andrés, 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 se corta un poco a veces, no sé si hay alguna zona que tengas el wifi más potente de la casa o... Voy a intentar a ver si me puedo... Porque esto es que España está con la wifi regular. A ver si desde aquí está un poco mejor, que es la zona en la que tengo más cobertura. Gracias. Entonces, bueno, lo que os comentaba, que están intentando hacer los equipos que incluyan tanto al personal médico como el de enfermería, auxiliares e incluso administrativos, en otro caso tenemos uno solo, por periodos de una o dos semanas. Eso sería para que durase bastante esto, esperemos que no. En cuanto al material de protección, tiene una variante que es según el riesgo estimado en esos pacientes, si son de bajo riesgo, de medio riesgo, riesgo intermedio o de alto riesgo, y el material de protección debe incluir un gorro, protección facial, la mascarilla, protección corporal y calzado. Mira, esto es como se había planteado desde el principio, esto es lo que hay más publicado. Riesgo intermedio, cualquier persona residente en una zona de transmisión, es que eso en Sudamérica todavía se puede estar, lo podéis aplicar de esa forma, porque si hay poca incidencia, tenéis que fijaros si hay gente que viene de alguno de los países donde hay mayor tasa de contagio, y allí todavía se aplica. Aquí ya os digo que nosotros ya no lo estamos aplicando, porque no ha lugar. Entonces, esto viene sacado directamente de la publicación de Repitch. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Para nosotros, alguien que sea bajo riesgo, tienen que haberle hecho el test de COVID-19 y que sea negativo. Si no, todo el mundo, asintomático, pero que no está testado, es riesgo intermedio. Porque no podemos determinar, sabiendo que los test están fallando, con todos los problemas que hay, no podemos asegurar que un paciente no sea COVID-19 positivo. Ya alto riesgo, un paciente que tiene síntomas respiratorios, aunque no lo hayan testado, o que tenga un COVID-19 positivo confirmado. ¿Cuál es el problema? Porque sabemos que hay un 80% de asintomáticos, según las diversas series que se están, los diversos números que se están manejando, por ejemplo, los de Corea, y no se sabe el papel en el contagio, y en España los test no son fiables. Habréis visto en las noticias que, bueno, que tienen un 30%, entonces a mí incluso un negativo no me asegura que el paciente sea negativo. Y menos si... Básicamente no nos lo creemos. ¿Qué es lo que pasa? De inicio, este es lo que proponía Repichi de protección. Para los bajos riesgos, hacer un tipo de protección, y lo intermedio y alto, ya con máscara y demás, de mayor protección. Así es como nosotros lo estamos haciendo. Para bajo riesgo, ¿qué es como se debería haber hecho la endoscopia toda la vida? Porque ya Cotton lo decía en los 80, que había que utilizar una pantalla y yo creía que no lo iba a utilizar en la vida. Pues un gorro, protección facial, con una pantalla o con gafas, una mascarilla, mascarilla quirúrgica normal, una protección corporal, con un cubrebata o algo por encima del pijama, no hace falta la bata impermeable, y calzados, pues lo suyo es un calzado solo para uso hospitalario, o zapatos con unas calzas. Así es como hacemos la endoscopia hoy en día, cualquiera que aparece por nuestra sala, con la bata impermeable y con un cubrebata por encima. El gorro de un solo uso, la pantalla, mascarilla, o las gafas, más la mascarilla, intentamos que sea una FFP2 o FFP3, pero no las tenemos. La protección corporal del pijama, encima la bata impermeable y encima de un cubrebata. No hay batas impermeables muchas veces, todas las veces que quisiéramos, por lo que el cubrebata, la bata impermeable nos protege a nosotros y aunque se ensucie, llevamos un cubrebata que es el que protege al paciente, de forma que ese lo vamos cambiando cada vez. Son estrategias para cuando no hay material y eso creo que lo estamos sufriendo todos. Y en cuanto al calzado, tenemos zapatos para usar solo en el hospital o utilizar zapatos con calza. Lo ideal, algo que se utilice en el hospital y que se pueda limpiar cada vez. Y así es como estamos haciendo los pacientes de alto riesgo. No estamos teniendo mucho, no hemos hecho ningún COVID-19 positivo confirmado. Si pacientes que tenían síntomas, de hecho uno que le íbamos a hacer una disección submucosa, cuando le llamamos para hacérsela, resulta que estaba con síntomas respiratorios, es decir, que probablemente ya venía incubando la enfermedad cuando le hicimos la endoscopia y la ecoendoscopia. Y de esto hablaré luego sobre el tipo de máscara que estamos utilizando ahí. Utilizamos el gorro de un solo uso, ese hay que tirarlo después de hacer la prueba. Protección facial con una pantalla con mascarilla, gafas y mascarilla, o máscara completa con filtro. Esta es la del Decathlon, esta que ahora se está poniendo tan de moda, con un filtro HME. Las mascarillas de alta protección, mínimo FFP2, que tiene un 92% de protección, de filtración. Y en la protección corporal, el pijama, la bata impermeable, el cubrebata. En este caso se tira todo, el pijama es lo único que no, pero si lo cambiásemos después de hacer el paciente no estaría de más. Los zapatos, lo mismo, zapatos y si es posible, aunque sean de uso hospitalario, utilizar unas calzas por encima, tirar las calzas y limpiar los zapatos si sabes que es un COVID-19 positivo y doble guante. Aquí hay varios estudios que dicen cómo ponerse y cómo quitarse. Este es el desotino de gastrointestinal endóscopi, tanto el de el proceso de vestido como el de desvestido para evitar en cualquier momento la infección, el contagio. Y un poco una idea sobre los materiales, lo que hemos comentado, usar un gorro de un solo uso, eso se debe tirar para protección ocular. lo ideal son las pantallas porque cubren más o si no, unas gafas por lo menos. Aquí hicimos un pequeño estudio antes del COVID-19 y durante el COVID-19 cómo había cambiado y vemos como antes nadie utilizaba gafas ni nada, casi dos terceras partes, y ahora casi nadie no utiliza algo. La mayoría intenta utilizar gafas y si no, pantallas siempre. Nosotros lo que estamos haciendo ya utilizamos pantallas siempre y si no, la máscara completa. Cuando no hay de uso hospitalario, las que utilizan los jardineros, están muy bien. Ahora se están haciendo con impresoras 3D, también sirve. De esas no sabemos la protección real que dan, pero mejor que nada, seguro que es. y esto es lo último que ahora se está viendo en todas las noticias que es la máscara esta de buceo del Decathlon que con una impresora 3D se hace esa pieza, el conector, se puede buscar, se llama COVID Lifesaver Mask y lo otro es un conector HME, un filtro HME que tiene un filtrado del 99,99%. Este es el que utiliza las intubaciones de los cientes para la respiración artificial. No pueden permitir que entre ningún bicho ahí. Entonces, son los filtros más seguros probablemente de los que podemos disponer. La máscara no es la más cómoda del mundo. Te sirve para utilizarla en un procedimiento, pero a largo plazo, por lo menos la que yo tengo, presiona. Pero bueno, mejor que el resto de opciones es que aquí vemos un poco la eficacia de filtración. Veis como la FFP1 que son las mascarillas quirúrgicas que tienen un 78% y ya a partir de la FFP1 supera el 90% de filtración. Aquí lo mismo, hicimos un pequeño estudio y vimos como antes más del 70% no utilizaban nunca mascarilla, mientras que ahora muy poca gente, vamos, no hay nadie que no la use en algún momento. Y en cuanto al problema de cambiarlas, estamos viendo un problema parecido y es que hay que reutilizarla en algún momento, varios días, porque no hay forma, es que no hay. Entonces, es preferible reutilizar algo antes que no llevar mascarilla. Andrés, Andrés, te puedo preguntar. disculpas a todos los compañeros que son 100 y compañeras que están ahí, porque no había visto las preguntas que están abajo del chat y algunas eran para los expertos japoneses, disculpas, pero vamos a intentar responderlas entre tanto. Y Andrés, perdón que te corte, pero como has terminado de hablar de las mascarillas, estás en yo todavía, yo creo que probablemente el término más buscado en Google entre los endoscopistas el último mes ha sido FFP2 y FFP3. Yo no tenía ni idea de lo que era eso antes y ahora es lo que más nos preocupa o de lo que más nos preocupa con mucha razón porque queremos protegernos y proteger a nuestro equipo y a los pacientes, pero las guías dicen unas cosas que si FFP2, FFP3, mejor que las quirúrgicas, por supuesto, hay que ponérselo en todos los procedimientos, como dices, en España y aquí ahora ya casi todo es de alto riesgo, salvo que venga confirmado negativo y según cuando se haya hecho, si el procedimiento es generador de aerosoles o no, que es algo en lo que tampoco creo que he pensado mucho hasta ahora y yo creo que eso es lo que a mí mismo y a toda la gente más le puede preocupar porque las guías unas dicen que hay que usar las NB95 pero luego no tenemos, no tenemos ni las FFP2 que son prácticamente igual, parece, y hasta en el Hospital Nacional del Cáncer, el doctor Saito nos ha dicho que en Japón también hay escasez y hay que usar métodos inteligentes para reutilizarlo. Y por otra parte, otra pregunta que ha hecho otro compañero es ¿cuáles son los aspectos legales de si hay unas recomendaciones que no se pueden cumplir alguien se infecta? Entonces, son muchas preguntas en una, pero... Vamos a ver. Yo sobre las mascarillas, ya os digo, yo lo último que he hecho ha sido comprármelo del Decathlon y buscar fórmulas porque los aspectos legales al fin y al cabo pueden ser los que quieran, el juez te puede dar la razón, va a haber mil millones de denuncias, lo que yo no sé es dónde van a llegar. Entonces, ahora mismo el problema lo tenemos cada vez que hacemos un endoscopio. Y yo el otro día lo hablaba con la directora de nuestro hospital y demás y yo se lo dije, yo, si no me dais material, yo me voy a proteger y voy a intentar proteger lo máximo a los pacientes, pero yo si tengo una bata impermeable y no me dais otra, yo esa la voy a utilizar. Si se llena de sangre, pues le echaré cuatro batas encima, pero yo no puedo dejar de protegerme porque yo tengo más pacientes, no solo el que estoy haciendo. Pero tampoco puedo infectar al paciente. Entonces, esto es problemático, pero te tienes que proteger. Yo no haría hoy en día una endoscopia alta, independientemente del paciente, como esté, sin una mascarilla y sin una pantalla o unas gafas. Porque no es seguro y si al final tú después te infectas, reclamas y que van a decir, no, justo en ese momento dirán que te has infectado en tu casa, como dijo el otro día una política aquí en España, que los médicos se infectaban por irse con sus familiares. Lo que hay que es que protegerse, no intentar buscar ahora mismo culpable y demás, porque no nos va a servir de nada y no nos va a ayudar a que no nos contagiemos. Lo que tenemos que hacer es buscar opciones. Cosa, que era lo que yo planteaba aquí, lo que estamos haciendo es, si tiene una FFP2, aunque dicen que el filtro dura cuatro horas, ocho horas, será mejor que una mascarilla quirúrgica. Mucha gente lo que hace es poner una mascarilla quirúrgica encima o algún tipo de protección para intentar que no se manche la mascarilla FFP2. Y buscando opciones, es que el problema es que estamos como en guerra, que es lo que se está diciendo mucho y es verdad, estamos haciendo un tipo de medicina que no es la que estamos acostumbrados, sobre todo con la cantidad de recursos que hemos tenido hasta ahora. Estamos acostumbrados a que tú llegabas, abrías una bata impermeable, se te rompía la cuerdecilla al tirar de ella, pues tirabas la bata y cogías una nueva y la volvías. Y eso ahora mismo ya no se puede hacer. El problema no es que no se puede hacer, el problema es que la previsión ha sido tan mala que es que tienen una bata impermeable para dos o tres días. Entonces, claro, yo creo que hay que pensarlo muy bien, hay que buscar opciones, pero hay que buscar opciones de forma que uno se proteja y tampoco creerse que ciertas soluciones caseras son la panacea. Es verdad que se está intentando hacer con la carpeta esta de acrílico para hacer pantallas. Hombre, mejor que nada seguro que es, pero no es una pantalla que se haya testado. Entonces, tienes que maximizar la precaución incluso utilizando eso. No podemos pensar que porque tengamos una pantalla puesta va a ser suficiente, puede que no lo sea. pero si no tienes nada, eso va a ser siempre mejor que ir a cada descubierto. Eso es seguro. Como dice también Felipe, algún otro colega sobre las NB95, las que recomienda más extender el uso de estas más que el uso de las quirúrgicas. Y que hay diferentes métodos que se están ya publicando por el CDC para reutilizar las máscaras y aunque pueden perder un poco de calidad, pero aún funcionan mucho mejor que las quirúrgicas. Luego seguimos con la pregunta. Gracias Andrés. Puedes seguir, por favor. Sí. Yo comentando, no sé si han sacado algo más sobre el proceso por ejemplo de esterilización de mascarillas quirúrgicas. No sé si han sacado algo más sobre eso. Yo lo leí hace un tiempo. Como salté a la máscara esta de tipo snorkel, pues la verdad es que he perdido un poco ahí el tren. El otro problema es lo que comentaba de la bata impermeable. Lo ideal sería cambiar la tasca de intervención. Pero vamos, eso hoy en día no creo que sea factible. Te van a dar una por día o más. Ahora lo que tienes que buscar son formas en las que la puedas mantener lo más limpia posible y sobre todo que te siga protegiendo que no se te empape y demás porque aunque sea impermeable se deteriora. Aquí lo mismo. Esta es la misma encuesta que habíamos hecho antes. Dos terceras partes no utilizaban la bata nunca y ahora mismo no hay nadie que no utilice la bata salvo alguno que no la tenga probablemente. Y la forma de recambiarla tiene más que ver con lo que uno querría cambiarla que con lo que le dejan cambiarla que con lo que querría uno cambiarla. ¿Qué hacer? Bueno, aquí se han propuesto un montón de cosas. Estos delantales el problema que tienen es que primero no protegen mucho y después las mangas de la bata te las va a seguir manchando. La verdad es que no tenemos nosotros estamos utilizando el cubrebata ese que no es impermeable pero bueno por lo menos para la suciedad y demás lo mantiene si no las batas de quirófano de tela cualquier cosa que te mantenga la bata impermeable que es lo realmente importante. En cuanto al calzado lo mismo lo ideal es tener un calzado específico para el hospital y limpiarlo si puedes tras cada intervención si es de alto riesgo seguro tienes que limpiarlo seguro y utilizar calza en medida de lo posible. En cuanto al procesamiento del material de endoscopia bueno pues hay que una endoscopia sobre todo ser un paciente ya positivo si es un paciente positivo tenemos que buscar una sala con vacío presión negativa si no es en sala generalmente los neumólogos tienen si no en un quirófano o si no dejar una sala solo para este tipo de pacientes que sea fácil de limpiar que tenga lo mínimo indispensable pero que haga que puedan limpiarla a fondo cada vez que se haga una prueba no va a haber mucha gracias a Dios pero si esto se mantiene pues aparecerán cada vez más el doctor repite se habla de 42 pruebas en toda Italia todos los días creo que no hay muchas gracias a Dios y hay que saber que el desinfectante desactiva el COV-2 en 5 minutos con un poco de lejía y demás es decir es un bicho que con el propio jabón se muere es decir que no hace falta hacer nada especial la lavadora en su ciclo estándar matan el bicho igualmente hay que tener esto claro no es lo que se está diciendo mucho de utilizar soluciones hidroalcohólicas la soluciones hidroalcohólicas se utiliza porque es muy fácil de llevar tú no vas a ir con jabón por la calle y lavándote las manos porque después tienes que lavar que limpiártela y secarla mientras que la solución hidroalcohólica es muy cómoda te la echa y desaparece entonces pero hay que decirle a todo el mundo que es un bicho que con el jabón mismo se muere no te hace falta que sea con soluciones hidroalcohólicas y bueno esta era un poco toda la presentación que yo tenía yendo a la parte más práctica y a lo que nosotros estamos viviendo día a día muchas gracias una pregunta Andrés que seguro que le interesa también a alguno más las máscaras por supuesto son muy importantes y muchos de los colegas están dando recomendaciones y páginas web donde explican los diferentes filtros máscaras y estamos aprendiendo todos de ello la idea es que cuanto mejor sea la que tengamos mejor y si no la podemos utilizar según las recomendaciones hasta cuatro horas pues extender el uso también existe la autoridad de protegerla con una máscara quirúrgica pero es mucho más fácil obtener y es distinto por supuesto una protección ocular una pantalla y por lo menos al principio se decía que la infección aunque puede generar aerosoles y micro gotas pero la mayor parte de la infección venía por el contacto por líquidos las secreciones o gotas no micro gotas entonces la pantalla por lo menos una máscara quirúrgica no es lo ideal pero es mucho mejor que no tener una máscara la máscara es relativamente fácil de conseguir o sea que uno que tenga una protección de pantalla y una máscara quirúrgica por supuesto tiene más riesgo de contagiarse que con una máscara con una NB95 pero por lo menos tiene una razonable protección ¿no? al principio esa era la recomendación que se daba por aquí para la protección de hecho nosotros es lo que tenemos ahora básicamente si consigues una N95 una FFP2 FFP3 pues intenta mantenerla todo el tiempo posible pero nosotros lo que hacemos es utilizar la quirúrgica que es la que solemos tener con una pantalla yo de hecho ahora utilizo el snorkel este con la adaptación del filtro porque realmente me parece que es mucho más seguro y también preguntaban no sé si habrá estudios si dos mascarillas quirúrgicas son mejor que una ¿aportará más? ¿tú has leído algo? de eso he leído más por internet que salió eso de poner una mascarilla para un lado y otra para el otro a mí la gente que sabía algo de eso me dijeron que no que evidentemente si pones dos pues será mejor que una pero hasta qué punto eso te va seguro que te protege más por una cuestión de lógica de barrera si pone cuantas más capas pongas más difíciles que pase el bicho y para la máscara de snorkel pusiste filtro que preguntan ¿qué filtro pusiste? sí mira pueden buscar en internet lo del covid lightsaber sale como imprimir la pieza para la máscara de decathlon con una impresora 3D y adaptarle después el filtro HME eso es la mejor opción que hay yo en algún momento antes de tener la pieza lo que hice fue adosarle una FFP2 que tenía como pude y cerrarla lo más fuerte posible con una una trabilla y demás pero hay una pieza específica que se puede hacer vale gracias a Carlos Agüero porque el otro día me mandó esta información una pregunta Andrés no es no es de la máscara esta pero pero luego puede que volvamos ¿has tenido que hacer endoscopia a pacientes infectados y en ese caso o por lo menos lo que sabes de la sociedad española qué indicaciones eran? No nosotros no hemos tenido pacientes que supiésemos que ya tenían el COVID-19 hemos tenido pacientes que eran endoscopia alta y que tenían algún síntoma pero no estaban testeados o estaban con sintomatología y lo que hemos hecho es hacerla con todas las medidas y tirar todo el material después pero no con un caso confirmado como tal no hemos tenido de hecho había una pendiente de hacer hoy y estábamos pendientes primero de que se acasen porque era una colonoscopia por un sangrado y el paciente estaba muy estable y entonces estábamos esperando al resultado para ver si se hacía o no se hacía Sí quería decir algunos vídeos o presentaciones que he visto de Repichipo decía pacientes con emergencias biliares ¿no? biopancráticas colangitis o hemorragia ¿no? pero una cosa que sí quería decir y tengo experiencia cuando hacemos y uno de los motivos de limitar los procedimientos endoscópicos es que pueden tener complicaciones y entonces un paciente puede infectarse cuando viene al hospital a que nosotros le hagamos algo si el paciente se complica ejemplo una estenosis después de una disección circunferencial de esófago puede infectarse cuando viene a que se la hagamos puede infectarse cuando viene a repetirse la endoscopia en 10 días va a ver si hay una estenosis para detectarla pre-cognita y dilatarla y tenemos que tener en cuenta que si creamos una estenosis importante una disección circunferencial por ejemplo algo un poco extremo va a obligar a tratar con dilataciones porque si no va a convertirse en un paciente ingresado así que por eso también hay que tener muy en cuenta quitar un pólipo etcétera si pensamos que en tres meses no va a evolucionar igual es mejor esperar una pregunta que preguntaba Alberto Espino o Alberto sobre y de esto todavía yo creo que no seguro que están trabajando mucho en ello pero solo conozco lo que están pensando aquí hacer de que si no sería bueno bueno sobre hacer test a los se ha hablado de los pacientes y también del personal endoscopio hospitalario por supuesto estaría muy bien yo creo que no hay todavía gente de recursos pero Alberto preguntaba sobre los anticuerpos y eso sí es una iniciativa que se va a tomar aquí en el NHS y es testar al personal sanitario aquellos que ya hayan pasado la infección muchos de ellos igual asintomáticos que tengan anticuerpos pueden estar más dispuestos y más inmunes a trabajar en el primer frente así que sí hay iniciativas pero yo creo que no hay resultados todavía he buscado bastante sobre anticuerpos porque tengo una experiencia de gente que parecía que pasó la infección incluso antes de que se detectaran los primeros casos y fueron neumonías muy extrañas en gente más o menos joven pero los anticuerpos en ese caso puntual salieron negativos y todavía la fiabilidad yo creo que no está de todo comprobada y como sabemos hay diferentes fabricantes unos más fiables que otros vamos a seguir más preguntas otra cosa es que viene en el vídeo del doctor Lowe que compartió el otro día Alberto cómo hacen la endoscopia en su unidad tienen una una protector bucal que está adherido a una a una 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 máscara con lo cual previene que esté pulsando secreciones alrededor seguramente una cosa es cómo crees Andrés y todos los demás quien quiera preguntar de viva voz lo puede hacer y nos lo dice porque con todo esto claro ahora estamos hablando de todo esto y vemos que no estamos bien preparados tú crees que el diseño de las unidades de endoscopia del futuro y de cómo hacemos endoscopia va a variar después de de esta experiencia por ejemplo hoy estamos viendo las salas que tienen presión negativa teoría todo lo que genera aerosoles debería hacerse en las salas con presión negativa porque según la velocidad de reciclamiento del aire en la sala puedes hacer el siguiente procedimiento antes o después si se recicla 12 veces por hora el aire de la sala puedes hacerlo en 15 a 30 minutos y si no tendrías que esperar 60 como recomienda Repite o más en una sala normal para hacer el siguiente procedimiento en un procedimiento con generación de aerosoles que en estos momentos no sabemos qué pacientes están infectados y eso pasará también en el futuro y quizá haya una repetición de esto vamos a estar trabajando durante unos cuantos meses quién sabe cuánto todavía con pacientes infectados ¿crees que vamos a cambiar la mentalidad de endoscopia diseño etcétera después de esto? Yo la parte de la sala veo que las que se hagan de nueva las nuevas salas sí que se se diseñarán de esa forma probablemente lo que veo es que la gente sí que va a cambiar mucho lo que yo comentaba hasta ahora la recomendación ya te digo yo me acuerdo del libro de Cotton pero no todo seguro que sale era hacer la endoscopia con su pantalla y todo a mí nunca se me habría pasado por la imaginación que yo hubiera utilizado una pantalla para hacer endoscopia y yo creo que ahora casi nadie después de esto va a dejar de utilizar la bata impermeable y que yo me he tirado años diciéndole a todo el mundo que la utilice yo no utilizaba mascarilla no utilizaba gafas en muchos de los procedimientos pero sí que utilizaba siempre la bata impermeable y ahora no hay nadie en mi equipo que no se le ocurra utilizarla evidentemente pero es que no creo que dejen de utilizarla después seguramente seguro yo el mismo antes de esto sabemos que había que protegerse yo creo que tú lo has mostrado la mayoría de la gente no respetaba mucho aunque hay trabajos que dicen que te vienen conjuntivitis por lo que te salta etcétera una pregunta que están haciendo también Pablo dice que se ha compartido información donde se utiliza una bosa plástica que cubre los mandos del endoscopio y la mano izquierda parece útil para evitar lo que pueda salir por ahí por los canales ¿has visto algo? No me parece vamos a ver lleva doble guante me parece ya que nos estamos exagerando un poco por un lado llevamos doble guante lo cual quiere decir que tú no te vas a contagiar tú no te vas a contagiar y esto es importante de resaltar nadie se va a contagiar porque le ponga la mano en la cara a alguien que tiene un COVID-19 el problema es que tú te toques la cara después yo creo que hay que tener muy claro y en el artículo este que publicamos para la SPD lo poníamos de manifiesto cómo se transmite es muy importante el virus está en la superficie está en la mano si tú tocas un paciente o tocas donde haya secreciones de un paciente pero no te va a contagiar salvo que tengas una herida o que te toques la cara y te toques un punto de entrada entonces realmente que tú el endoscopio lo estés utilizando llevas doble guante y después te lavas las manos no te va a contagiar el problema está en que utilices el endoscopio aquí y no tengas puesta tu mascarilla o la gafa o algo entonces sí ahí sí que tienes un problema pero si tú tienes tus protecciones y utilizas el endoscopio a una distancia normal no vas a tener problema hay que tener mucho cuidado con eso porque ha llegado un momento que parece que es que con tocar una secreción de alguien que tiene COVID-19 te va a infectar y eso no es así la infección solo tiene sus puntos de entrada en las mucosas y supuestamente por lógica si tienes una herida por ahí también debería poder entrar pero ya está no va a entrar por la piel sana no entra así es importante recordarlo hay una pregunta sobre un paciente con una anemia crónica normocítica si habría que hacer la endoscopia en un momento yo lo tengo claro que no porque había que hacerse la ante no se la vamos a hacer ahora porque aparte seguramente es un paciente de riesgo para que si se infecta por el COVID bueno igual es joven pero puede que sea una paciente mayor con comorbilidad que tiene más más riesgo ¿no? Carla Gamio quiere preguntar por el micrófono Carla eh le quiero podemos dejar a Carla que pregunte Carlos estoy intentando habilitar su ahí Carla ahora puede hablar ¿qué tal? buenos días tenía una pregunta acerca si me estaban respondiendo lo de la anemia yo hablaba por ejemplo en pacientes que entran por algún tipo de hemorragia como tengo un caso en el hospital una paciente que ingresa con una hemoglobina en tres le hacemos la endoscopía con todas las medidas porque pensamos que es un riesgo intermedio en Perú en Perú estamos también con toda la epidemia de COVID y no encontramos la causa de esta hemoglobina no justifica y queremos hacerle la colonoscopía entrarían ustedes continuarían con el protocolo o pararíamos ahí simplemente transfundiríamos y estabilizaríamos al paciente muchas gracias vamos a ver entra con con una anemia de tres pero en un paciente con otras comorbilidades que parece que entiendo que debe ser una anemia muy crónica sin ningún tipo de sangrado visible yo ahora mismo si es parece que es una anemia crónica de trastornos crónicos que son las normas hemocíticas normocrómicas claro si tienes tres hemoglobinas puede parece que la ha ido desarrollando con el tiempo salvo que tenga un sangrado visible nosotros ahora mismo no la estamos haciendo nosotros en la sociedad británica es un poco amplio que dice sobre hemorragia es hemorragia gastrointestinal aguda significativa o sea si no hay inestabilidad hemodinámica no pensamos que claramente vamos a poder hacer un tratamiento activo y el paciente estabiliza yo en principio no lo haría si es recurrente si pensamos que vamos a poder hacer algo activo para que no vuelva a sangrar etcétera pero bueno hay casos que hay que discutir caso a caso y con el paciente también otra cosa importante es que al paciente hay que explicarse que explicarle el riesgo de infectarse por coronavirus si viene al hospital a hacerse un procedimiento hablando de aspectos legales y todo eso creo que es no se viene ni el primero ni el último claro si no quería Nicolás me dio permiso para que si había preguntas seguiéramos un poco si es contrario a la información me dice Nicolás si no quería preguntar en Brasil que está veo habrá más más colegas pero veo a Víctor antes allí Víctor me gustaría que Víctor nos pudiera decir como Brasil es un país muy importante muy grande con mucho mucha población mucha endoscopía por supuesto y sin entrar en temas políticos si no quieres por supuesto pero el control de la enfermedad de momento está haciendo un poco de forma diferente a otros países que nos puedes contar de cómo está la situación en Brasil porque hay un poco de expectativa sobre cómo va a desarrollarse en Brasil la pandemia hola Víctor bueno gracias Adolfo buenas tardes a todos buenos días primeramente muchas gracias por esta iniciativa muy instructiva bueno acá en Brasil el problema está aumentando de forma importante en las últimas dos semanas los centros principales son São Paulo y Rio de Janeiro pero también Brasilia y eso se va prácticamente en todos los estados hoy en día el número de mortes va aumentando cada día un incremento entre 20% entre cuando comparamos con el día anterior así que es un problema muy serio y nuestro ministro de salud sigue con la recomendación expresa de aislamiento social a todos bueno aparte de eso las unidades de endoscopia están todas prácticamente paradas atendimiento de emergencia para la mayor parte de los pacientes pacientes que son ingresados o que están con alguna urgencia casos COVID positivo para endoscopia todavía no hemos enfrentado en nuestro hospital pero sé que hay algunos colegas en San Pablo que ya están con esta situación y es algo de discutir por ejemplo cuál es la indicación de hacer un acceso enteral en un paciente COVID positivo un pasaje de sonda que es algo muy común en pacientes críticos bueno son discusiones que creo que van a ser necesarias en las próximas semanas yo personalmente en mi hospital he testado ayer en un procedimiento una una especie de una gorra con una máscara facial parece un astronauta la sensación de protección es muy buena pero tiene un problema porque el aire va envasando la lente con 5 o 10 minutos ya la visión es muy débil quisiera preguntar si alguien allá de otros países o de España y ustedes también en Reino Unido si tiene experiencia con estos capuzes que tiene esta bata esta lente que si bien parece una protección muy efectiva en la práctica endoscópica es muy difícil yo me imagino un procedimiento más largo de 30 60 minutos a una hora prácticamente imposible estar ahí con este tipo de dispositivos no sé cuál sería la opinión de todos muchas gracias gracias yo no tengo experiencia Víctor no he tenido que utilizarlo todavía ni he leído en las comunicaciones la dificultad pero es probable que se empañe la visión en procedimientos largos que hay que evitar y no sé si Andrés tenéis alguna información yo utilizo una una esto ahora no se oye la pantalla de los jardineros y la que yo tengo a mí no se me empaña me da más problemas las gafas 3M estas que se ponen las gafas grandes estas que me las tenía que poner casi a la altura de la nariz para que no se empañasen con la máscara quirúrgica que la pantalla de protección entonces a mí no me ha dado problema probablemente porque tiene una pequeña abertura arriba al presionarla más se abre un poquito más arriba con lo que no me ha dado ningún problema lo que pasa es que presiona mucho es con la máscara de snorkel es el problema que tienes que necesitas una que vaya un poquito más suelta porque si no cuando llevas más de media hora es que te hace toda esta parte de aquí que es donde te coge la que yo tengo me molesta con más de media hora el otro día hice una CPRE y la verdad es que no lo pasa bien por eso he pedido una nueva que parece que son más sueltas las de declaración original bueno podemos ir a por hay bastantes preguntas pero yo creo que ya vamos a hacer vamos a revisar las tres últimas que veo aquí disculpa se han quedado bastantes otras sin responder una de ellas es sobre el diagnóstico pues la gente está preocupada por supuesto pacientes que pueden tener sospecha de cáncer como unas lesiones hepáticas que pudieran ser secundarias un paciente asintomático y se hacen los procedimientos endoscópicos o esperar aquí ahora mismo sería esperar aunque hay que revaluarlo porque no sabemos cuánto va a durar y lo que sí sabemos es que esto no solo va a incidir en los pacientes que tienen la infección por el COVID sino en pacientes con otras patologías que se puede demorar el diagnóstico y hay que tener mucho cuidado con saber qué pacientes o sea tener estratificados los pacientes pendientes de las endoscopías para que en cuanto se puedan hacer con alguna mayor seguridad podamos distribuir el trabajo comenzando con los pacientes de más urgencia y lo que no sabemos es cuándo vamos a poder hacer todo ese trabajo a qué horas qué días o con cuántas personas pero el diagnóstico es uno de los aspectos importantes y de momento como digo aquí por lo menos en el Reino Unido procedimientos diagnósticos en principio quedan descartados y otra preguntaban también si habría que introducir el endoscopio sin insuflación Andrés entiendo que porque eso pueda generar más aerosol claro no ves igual también yo os digo vamos por eso los pacientes lo primero que hay que saber es que todas las endoscopias altas son de alto riesgo que eso ya lo tenemos que tener claro endoscopia alta lo tienes que considerar de alto riesgo sea o no paciente COVID-19 positivo nosotros ahí utilizamos el mayor grado de protección y yo la verdad es que no vamos sigo entrando igual no tengo muy claro ya ya espero que el paciente haga algún algún problema de de que te tosa un poco y demás lo que estamos haciendo es ponerle al mismo tiempo una gasa y demás al tiempo que se entra para intentar disminuir los aerosoles que pueda producir pero vamos una cosa completamente casera otra preguntaba Alberto Espino también si sabemos de pacientes que se hayan infectado en una endoscopia urgente ¿no Alberto? y nosotros todavía no hemos hecho ninguna ha habido alguna petición pero no no ha hecho falta hacerlas así que pero pacientes que se puedan haber infectado en una endoscopia no urgente pero terapéutica pues puede que sí puede que sí aquí en otros sitios ¿no? por supuesto yo creo que eso es un estudio que haremos a posteriori en cuanto pasen un par de semanas más empezaremos a revisar los primeros días lo que se hizo sobre todo cuando no quisieron implementar las medidas de mayor restricción de endoscopia y ver si en alguno de esos pacientes ha habido problemas y con qué tiempo pero ahora mismo en el momento actual nosotros por lo menos no tenemos ese estudio hecho Preguntan también si hay algún entiendo que algún endoscopista que se haya o personal que se haya infectado y seguro el otro día comentaron en este chat que es muy bueno de Sociedad Chilena de Endoscopia quien fue el colega brasileño que comentó que la reunión con Repiche y Repiche les había dicho y lo confirmó otro día que en dos hospitales de Milán tuvieron que dejar de hacer endoscopia porque se habían infectado todos los endoscopistas nos ha hablado de personal en España yo conozco unos pocos y seguro que Andrés también y alguno ha estado está bien pero ha estado peor o sea que uno se puede infectar también una cosa importante es qué procedimiento requiere adecuada es decir con máscaras de la mejor calidad que puedas Andrés qué procedimientos en un paciente que pudiera estar infectado es decir prácticamente cualquiera endoscopia alta colonoscopia también yo un paciente que pudiese estar infectado lo utilizo para todo para la alta y la baja el paciente en la alta siempre y en la baja ahora mismo también siempre la verdad aquí la diferencia es que si el paciente es COVID-19 positivo tienes que tirar todo lo que llevas puesto ese es el problema que no tengo tanto en hacer el procedimiento que ya lo haces todo con la máxima seguridad porque no sabes qué es lo que tienes enfrente sino que haces después con todo ese material porque no vas a poder cambiarlo y ahí es donde tengo yo más problemas más que como yo me pongo la máscara de 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 catrón esta y para hacer toda la endoscopia porque ya me da lo mismo porque no te puedes arriesgar pero qué hago después tiras todo lo que llevas puesto la verdad es que ahora tenemos menos procedimiento y podemos disponer de algo más de material pero pero es que no hay es que no hay entonces yo creo que el problema está más en qué vas a hacer después si es positivo tienes que tirar mucho más material sobre todo la bate impermeable que es con la que tenemos más problemas de más limitado más escasez de de medio si está infectado por supuesto uno se protege todo si es un paciente que en principio no está infectado pero hoy día no sabemos quién no lo está y es asintomático las recomendaciones han ido cambiando un poco porque primero hemos ganado algo en endoscopia y es que se reconozca que la endoscopia alta es un procedimiento generador de aerosoles que antes no lo estaba claramente por lo menos y la endoscopia no queda tan claro en algunas de las revisiones dicen que sí y entonces acepta que no se sabe bien porque se sabe que el virus permanece en las heces así que lo ideal es protegerse de la mejor forma que pueda en todas las exploraciones incluso las bajas porque aparte una cosa importante que cada vez se utiliza más agua en la colonoscopia en el underwater entonces yo el otro día la verdad es que hice una exploración sin protegerme los antebrazos y me mojas Nicolás González me gustaría abrirte el micrófono quería hacer una pregunta y me gustaría que nos dijeras al fin y al cabo estamos haciendo esto desde desde Uruguay estáis allí los organizadores y nos gustaría que nos dijeras algo sobre la situación en Uruguay que nos hagas una pregunta que has puesto y te invito que cierres el acto bueno antes que nada agradecerles a todos por estar participando yo creo que se recabó información muy útil y esperemos poder aplicarla a nuestros servicios las realidades como se han dicho son son diferentes pero hay algo en que todos coincidimos en que todos queremos protegernos de la mejor manera posible eso no no hay ninguna duda acá en Uruguay y por ahora los casos infectados no son muchos hay 350 casos infectados en Uruguay hay 2 fallecidos por coronavirus y hay 15 personas que están en cuidados intermedios o sea que es muy diferente la realidad que pueden vivir en Europa en el resto de la región en América Latina en Chile Argentina y Brasil vemos que todavía no es una situación alarmante como se vive en Europa o en Estados Unidos pero pero si estamos viendo que paso a paso esto va la problemática va va creciendo una última pregunta que me gustaría hacer es si hay alguna recomendación sobre todo hacia los endoscopistas que quizás tengamos mayor riesgo de que en caso de agarrarnos la infección podamos tener un problema serio por la infección por COVID si las sociedades o organizaciones están recomendando que determinado grupo de endoscopistas de médicos endoscopistas debieran en estos momentos abstenerse de realizar endoscopía por el mayor riesgo que ellos tienen sobre todo al agarrarse de esta infección simplemente esta pregunta y agradecerles a todos por participar y cuando quieras ya puedes ir cerrando Adolfo entonces esta actividad muchas gracias yo creo que lo que yo vamos lo que en algunos centros se está haciendo y lo que ha dicho Repichi es lo de hacer los retenes lo de tener equipos y dejar uno en casa y otro sea el que trabaje y que no tengan relación uno con otro y que se confinen en el tiempo que no están trabajando de forma que si alguno se infecta se infecte un equipo y no el otro ya lo de dejar gente en casa no he entendido muy bien es decir los puedes reservar para otro momento pero no que no trabajen porque bueno pueden no infectarte pero si no no estás dentro de un plan de trabajo tampoco aportan nada en ningún momento Nicolás se puede valorar y aquí se hace la edad sobre todo las personas que van a trabajar quizá no tanto en endoscopia como en el frente con pacientes de COVID en hospitalización y según la edad pues más de 60 años y pacientes o sea personas como no deprimidas por ejemplo que están algunos están tomando algo supresor aceatoprina o con alguna enfermedad no les recomiendan ir al frente con los pacientes quería Nicolás si me permites dos minutos Pablo Cortés que yo creo que es el presidente de la asociación es de la sociedad de gastro de Chile sí me está confirmando recordar si era endoscopia tenía algo práctico que nos quería comentar sobre la protección de la mano con la bolsa y aparte que nos llegan unas palabras también como está la situación en Chile que es un país que quiero mucho y por supuesto muy importante en Latinoamérica Pablo Cortés le podemos abrir el micrófono Hola sí bueno saludos a todos bueno como saben aquí en Chile tenemos ya un número importante de casos más de 3.000 y el número de funciones sigue siendo relativamente bajo comparado con otros países pero va en aumento hemos dicho a todos los endoscopistas a través de la asociación de endoscopía algunas recomendaciones que inicialmente eran sobre seleccionar de la mejor forma los pacientes ambulatorios y las protecciones personales que tenía que tener el endoscopista para realizar el procedimiento esto va en aumento van aumentando los casos va aumentando la posibilidad de que el endoscopista se enfrente a un paciente con COVID que sea COVID positivo que lo sepamos o no lo sepamos así que la invitación es reforzar las medidas de protección y eventualmente si es posible suspender toda esta actividad ambulatoria no urgente esas son nuestras recomendaciones que tenemos que ir actualizando en el tiempo yo lo que comentaba era sobre lo de la bolsa que es más que nada para evitar la transmisión de aerosol al entrar y sacar la pinza al ocupar los comandos es una cosa barata cubrirlo con una bolsa le mandé a Adolfo cómo se ocupa eso sin ninguna demostración sin ninguna demostración pero desgraciadamente lo que estamos viendo es que las unidades de endoscopía siguen siendo lugares de rápida donde hay alta frecuencia de infección comentaba Gloria Fernández el día lunes en otro webinar que ellos son 30 funcionarios 29 funcionarios en Barcelona y hay 6 que son positivos entonces probablemente en estos momentos cualquier recomendación que pueda teóricamente disminuir esta posibilidad de infección por el aerosol por el depósito del virus en superficie aunque no tenga mayor demostración puede ser bienvenida sobre todo si no aumentan los costos ni la dificultad en la operación muchas gracias ¿puedo poner la fotografía que me ha mandado Pablo de la luz ¿cómo se cubre? la mandé de mi celular después la voy a no digo si quieres la enseño aquí en la cámara si quieres ¿se puede? ¿hay problema? ahí es de un colega uruguayo creo pero esa es la idea de acuerdo bueno pues la verdad es que nos hemos pasado media hora pero muchas gracias todavía siguen hay 92 personas muchas gracias a Andrés por tu presentación muchas gracias a todos los asistentes médicos y gente que trabaja mucho con endoscopía también he visto Francisco y a muchos otros amigos gracias por estar ahí seguiremos aprendiendo por desgracia y que estén su familia ¿de acuerdo? cuídense gracias Nicolás por la invitación adiós gracias gracias a todos los asistentes a todos los asistentes que nos han